Música ¿Para qué me haces desprezio y te nota que me quieres? Ya no te hagas más parte, que por favor no te puedes Yo sé que a ti te aconseja, que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar, yo no te voy a ver Música No hagas más toda vez, si tú me sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré en ti, no de los años que tienes Es un delito el creer, pero es tu pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de verdad Y te amé con solo verte 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 Yo soy mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré en ti, no de los años que tienes Y te amé con solo verte Yo soy mayor que tú, mi vida te necesito Yo soy mayor que tú, mi vida te necesito Yo soy mayor que tú, mi vida te necesito Yo soy mayor que tú, mi vida te necesito Yo soy mayor que tú, mi vida te necesito Yo soy mayor que tú, mi vida te necesito Yo soy mayor que tú, mi vida te necesito